Estaré con ti cuando tú lo quieres. Te amo, te amo muchísimo. Felicidades. Gracias, chiquito. Gracias por ser uno de mis testigos, ¿sí? ¿Te pasaste bien? Sí. Ya estamos todos, todos listos. Por favor, tome el asiento y los que se van a casar. Me motivas a ser más feliz. Mi sonrisa es gracias a ti porque te adoro. Eres tú la ilusión que alimenta mis cinco sentidos. Con tus besos me llenas de calma y me robas suspiro. Por el poder que me confiere la ley, los declaro amarillo. Cuando llegaste a mi vida, pedacito de mi corazón, me trajiste la alegría. Eres tú mi regalo de Dios. Cuando llegaste a mi vida, mi dolor se hizo felicidad. Me curaste las heridas con tu voz y tu dulce mirar. Quiero tu compañía de noche y de día y por la eternidad. ¡Suscríbete al canal!